Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Vale, tengo que coger el móvil Tengo que coger el móvil Luego el cuchillo, el móvil es para la luz, ¿vale? Mira, está atarrerando nuestra canción Cuchillo, gracias Hola, cariño, guapa, guapa Ahora cierro, que si, venga, un besito Bla, 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 no sé qué No, ahora Ok Vamos a hablar después Cierro, ¿vale? ¡Va pulando! No puedo abrir eso solo con mis manos Ahora, ahora falta luz Oh Tengo que hacer aquí el vlog Vale ¿Qué coño, ahora? En el caso Vale, ahora tengo que cerrar las puertas De hecho, no, no, no Tengo que hacer lo mismo de antes Uy, hostia, el sonífero Corre, tengo que hacer lo mismo de antes Ah, no, no, el lleno puede dar el sonífero Vamos a ver qué es lo que dice ella Venga, gilipollas Venga A ver que he parado con un chulo más Vale, 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 vale Lo tengo Vale Demostrarle que el día se ha inicio Primero vamos a darle dos pruebitas ¿Vale? Primero va a ser la del regalo Vale Qué emocionante este juego, eh Está guapo, tío Dáselo, Antonio Porque soy mago Vale, elegí con qué probarlo Vale, vamos muy bien Vale, vamos muy bien Qué cochino Estamos cerca gente Ya viene el tío Ya viene el tío Ya viene el tío Acabo de abrir ascenso, me parece eh Sí, 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 sí Vale, pedirle que ahora, ¿vale? Joder Eh, pedirle que abra la puerta, ¿vale? Puf, se puede, eh Vale, vale Decirle que perdonas Preguntar por qué me tiraba Vale 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 Este tío es gilipollas, en serio, ¿verdad? Eh No me dice Ojo, tío Tío, ¿sabéis lo que literalmente quiero hacer, gente? Literalmente Quiero que se vaya al cuarto Se haga dormida Le haga la trampa al tonto este Del enchufe Le opto así Y ya podemos hablar tranquilamente Porque, tío, no es normal Me mata, me mata, ¿vale? Yo creo, ¿no? Vale, macho Soy malísimo, ¿eh? Te digo Soy malísimo en las artes de las tareas Vale Hemos llegado hasta aquí Está todo perfecto, ¿vale? Pero necesitamos saber ¿Qué cojones hacer ahora? Porque yo, coño Yo quiero ganar tiempo, ¿sabes? No, no, abre Mira, mira, mira Joder, ¿por qué no lo coges, gilipollas? No, no lo coges No lo coges O sea, no lo tiene Neva Este va para allá Ok Espérate, espérate Hay que hacer esto Porque si no vamos a quedar en un bucle Y todo guapo, tú Ah ¿Y la foto? Ah, ya la ha cogido Ah, la ha cogido No me ha dicho que la ha cogido ¿Qué coño tengo que hacer ahora, entonces, gente? No, no, no me sale El universo 1 se me da fatal, ¿eh? Madre mía Tengo que ir por esto Por lo otro Y luego contamos No sé qué Bla, bla, bla Regalo Ahí está, por si acaso Ahora tengo que quitar esto Vale, tenemos todo en principio ya, ¿eh? Cogemos Esto Vale No Joder, macho Venga, 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 venga No te paras tiempo, bro No te paras tiempo La verdad es que sí, ¿eh? Llevo ya un año y algo con ellos de promo En plan Como sponsor y tal Y la verdad es que muy bien, ¿eh? Venga, bro Eh, venga Hay que darle vida Tú Sé todo lo que tenemos que hacer Decirle que te sé Vale Explicarle lo que ocurrió la noche que huyó Vale, ¿cómo huyó realmente? No sé qué te crees Pero será mejor que Era una noche buena Te pilló mientras escapabas Te pegó ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo has podido? Vale, me encontraste con un vulcan anterior ¿Y yo qué? Mira, estoy de tu parte De mi parte Ay, Dios Mira, no podía No sé cómo decírtelo No pasa nada, bro No pasa nada, pasa nada Por favor Contra lo de la poli, ¿vale? Y en los próximos minutos El policía va a estar en la puerta ¿Es como te encontraste a mi papá? Sí Ehm Confíjame No abrir la puerta Ok Vale, el policía me dijo que estaba allí ¿Cuándo? Bueno, pasó todo Vale, decirle que el policía dijo Que habían disparo dos veces Vale, es que hay muchos Dispararon dos veces Vale, está subiendo ya por ahí, ¿eh? Decir que la perdonas Preguntar por qué Mientras su presada ¿Cómo te encontraste la watch? La fucking watch Era mi mamá 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 Bueno, creo que lo hizo, ¿verdad? Por qué entrada, ¿vale? No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué pasa? y soy yo Coge la vela Corre, corre Oh Madre mía Vale, he pensado, digo, vale, tiene que ir al cuarto Y encender la luz, bla, 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 ¿qué pasa? Que tiene la luz de la vela encendida, digo, pues igual ¿Sabes? Madre mía, me lo truco Tiene que ir al cuarto, pasa que esta imbécil me va a delatar a las gilipollas Es que a ella no la puedo dormir, gente No vamos al cuarto, gilipollas, tío No vamos al cuarto, gilipollas, tío No podemos hacerlo Por favor, escuchen Esto es más complicado Pero es que si la duermo no me sirve de nada, gente Y el cara me mata No, 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 no Solo me queda una opción, gente La opción es... Espérate Solo me queda una opción Cógete este primero Yo creo que es la única que se me ocurre ahora mismo, eh Por tal cual Cogemos esto Hola, cariño Buenas tardes, buenas tardes Decir que lo que se inicia... Mira, entre tú y yo me la pela Tira el auto... Perdón, señora Autostema, abandono la conversación Así que ya sé todo de ella Hay que hablar con el otro ahora No, no, no Bueno, primero vamos a coger esto Vamos a dormirla, vale Primero vamos a dormirla Vale, primero hay que dormirla Hay que hablar con el otro, vale Tenemos que pegarle un par de tiros Pero tiene que ser en la... Esto no, en los brazos no Porque es bastante... Vale Vale, vamos para acá Vamos a la cuita Vale, hay que pegarle un tiro al brazo No, porque de hecho Si tenéis que dispararle a alguien Que no sea el brazo Porque es donde más puntos... Bueno, en verdad sí Donde más puntos... No letales hay es en el brazo En la perna sí que le puedes matar Porque le puedes pegar la femoral Pero bueno, en este juego es así Vale, ahora voy a coger esto El reloj, por si acaso No sé para qué Pero voy a cogerlo ahorita Vale Vale He cogido el móvil No he cogido el móvil Me cago en mi puta madre, tío Por esto, muchas gracias, Docs Con esos 300 vitazos, tío Vale, aún me queda tiempo, ¿vale? Porque hasta que no viene aquí el amigo y tal Que sí, coño Que sí, venga Toma por culo Venga Hay que coger el teléfono Que no lo he cogido Se me ha olvidado, la verdad Vale, mientras que se están cerrando Yo hago esto Muchas gracias, Docs Muchas gracias Tenemos que hacerlo de la luz No se me olvide Hacerlo ya, por si acaso Esposa, esposa, esposa Ahí Vale Vale Ya he abierto esto en principio, ¿verdad? Vale, lo he abierto ¿Qué hace, gilipollas? Tengo que abrirlo otra vez Ah, coño Vale, ya viene el hombre Vale, no se olvida nada, me parece, ¿eh? Tengo ya el reloj Tengo todos los objetos en principio Hello Podría haberla abierto la puerta, en verdad El abierto la puerta para que entra más rápido Así cuando estoy hasta adentro Sí, he apagado la luz Es lo primero que he hecho Bueno, les doy las cosas que he hecho, sí, sí Oh, wait Ahora a esperar Venga Esto va a tardar un ratillo, ya te lo digo Tenemos todo en principio, ¿vale? Bueno, nos faltaría la foto y la... Bueno, la foto, los pasteles y tal Pero eso creo que no hace falta Y la vela tampoco Vale, cinco tendríamos, siete minutos Para interrogarlo, decirle todo Vale, en este caso el tema de que se le dio dos tiros Ella solo le dio uno Tengo reloj, bla, bla No sé qué Conozco a tu vida Madre mía, sí caído rápido, tú Ha caído rapidito, ¿eh? Vale, 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 vale Tiro la pierna De hecho, no ve ni a puñararle Tiro la pierna Aunque la pierna me parece un poco desastre, ¿eh? Pero bueno No, gilipollas, a ti mismo, no, imbécil Ponemos las esposas Le pego... Hostia, es que le podría pegar un tiro, pero... Bueno, igual le puedo pegar un tiro en la... En el brazo, yo creo, ¿no? Hay que no va a estar, no va a estar, yo creo ya ¿Ha cortado? Sí, ha cortado Sí, le ha cortado a otro Vale, esto es algo importante Vamos a probar a pegarle un tiro En la pierna En la cabeza En el brazo Es que en la pierna me parece... Ahora pego un tiro en la pierna A ver... Así ya no va a... Pero trae para la niñera Vale Vale, es decir que... Es que nos faltan datos Vale, mi mujer no estaba allí cuando murió La podemos demostrar Sí, tengo pruebas, ¿eh? Tengo pruebas, ¿eh? Tengo pruebas, ¿eh? La foto Vale, tengo que ir No tengo la mierda de esta, ¿verdad? Vale, tengo que ir a por la foto, gente Con la foto voy a demostrarle que ella estaba aquí Esta es, vale Corre, corre, corre ¡Que sí, venga, corre! Just let me go De calle, viejo Ahora, claro, decimos esto Mira esta foto Mira esta foto Mira esta foto ¿Qué es eso? Mira la date ¿Decembre 31? Esa es la noche que la murió No, no, no Esa es la noche que fue murió Pero ella estaba de cientos de miles No entiendo No, 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 no No fue ella Ella no lo mató Toda punta ella Pero que no Joder, me queda aquí Entonces, ¿quién podría haber matado a su padre? No sé Todo se apete a ella ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí está en blanco Es que no lo sé, gente No lo sé Bueno, está sacando Vamos a morirse ya Todo esto Hay una rejilla Beberla A ver si tal Ahí sigue algo Ya ha sido última Pero no lo sé Hay luz suficiente En verdad No, joder No, no, no No, no, no No sé ¿Quién pudo haber matado a su padre? ¿Qué pruebas tengo? No tengo ninguna No tiene nada, tío No tienes en el teléfono, coño ¿Dónde está? ¿Dónde está mi teléfono? No sé Ya Es que no tengo ahora mismo No sé Ahora mismo Estoy totalmente bloqueado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi padre y la madre son en el teléfono Aquí te hice el tiempo Mira Me quedan No 10 segundos Bueno, en verdad me quedan más 5, 10, hasta 12 Son 12 minutos ¿Dónde me quedan? Ah, no No lo sé No lo sé Totalmente bloqueada, gente No lo sé No ahora Eso me parece de loco Es que tenga el teléfono a todo el mundo Pero no es el mío Ah, pues muy bien Le cuentas eso a la hija de alguien Y no tiene ni por el informado No ¿Qué otro diálogo me parecía con el pastelito este? Con la más muchacha A ver si reinicia, ¿vale? Vale Corre, que viene la tosta esta ¿Vale? Quita, 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 quita Vale, tenemos que ir a quitar esto Y el del baño A ver si Yo que sé Perfecto, a ver Igual se desbloquea Esperate, igual se desbloquea cuando quitamos esto Sí, pero el de mi número no funciona Ya lo hemos visto antes El de llamar a mi número no funciona Porque me salta el contestador ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te harías eso? Te harán arruinar el apartamento Porque, todo porque Venga, que si Antonio No sé ni siquiera ¿Qué estás buscando? Eso es Venga 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 Sí No necesito esto ahora mismo Ah, joder Tiene que haberlo hecho el quitado, vale Pues no sé, gente Se acaba de ir a tonta huevoeta Porque me ha visto Me ha visto Me ha visto quitado, tío ¿Vale? Vale 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 Va a llamarlo la hija Eso es bueno Vale El principio lo tiene que... Sí, sí, lo sé Que se lo sé ¡Suscríbete! 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 Me mata igualmente, tío Vale Vamos a hacerlo en un momento Uas Sé que me queda muy poco en el juego, gente Sé que me queda muy poco Pero tengo prisa ¿Me he hecho el último intento? A ver si me deja de aquí Es que tengo luego cine, gente De aquí a media horita Vale De momento todo bien Tenemos que ir Hola, cariño ¿Qué tal? Abrecito Morcito Perfecto Vale, vale, vale Vamos a poner el cuchillo Vamos a cerrar la puerta Para que no se dé absolutamente cuenta de nada Creo que se me ha olvidado algo El teléfono va a nada Perfecto Vale, armario Venga, armario Este Este Vale, vamos bien, eh Vale Ahora tengo que coger los objetos Para luego decirle a mi esposa Que lo desbucle ¡Joder, coño! Que no Me cago en 10 No hace falta Para que mi esposa me quiera de coger los objetos Cariño Ven aquí Vamos ya, hombre No te vayas Nada, chicos Mi esposa es a... Bueno, mira Mientras que está aquí O más hay pelotos Para que mi esposa me quiera de coger los objetos Estos Y la foto Y la foto 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 Ahora sí Venga, cosita Vale, en principio tiene que llamar la hija al padre Y darle explicaciones Eh... Diez reinicia Vale Tiene que hablarle Vale Encontrar lo que ocurrió la noche con un choc Vale Vale Ah, pues en verdad no hace falta esto Contra lo del poli Vale Y aquí ya no me dejan hacer nada, eh Porque esto ya está como un grisáceo Vale 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 Entonces ya lo sé Tengo que pasar todo esto para que no pase el tiempo, ¿vale? O eso creo Vale Vale No me importa, no me importa si me he perdido, todo lo que importa es la... Sí, pero no te olvidas cosas como... Confía en mí, no... Ok, yo... Ok, solo... Quiero decirte... El azul es la hija al policía Tiene el azul, ¿vale? Tenemos, ¿eh? Dice que es inocente... Vale... Dice que es inocente... Vale... Vale... Esa no era... Mierda, tío... Gente, lo tengo que dejar por aquí, ¿vale? Continuaremos si no mañana... Sé que queda muy, muy poco, pero lo tenemos que continuar mañana, ¿vale? He quedado a las 7 menos 20 para ir al cine... Son las 6 y 20, faltan 20 minutos... Me tengo que vestir, ir y no va a dar tiempo... Tienes que un poco... Como incredible... La Coalition... Plato Noti. Poher. Cuando clicará por fin... Queiremos... Formar la cuenta... ¡Gracias!